Escocia empezó la senda de su autonomía con el establecimiento de su propio parlamento en 1999, tras un referéndum en el que ganó ampliamente el sí. Hoy es un día histórico para Escocia. Es nuestra solemne deuda con esta Cámara y con la mirada del país puesta sobre nosotros para hacer que este Parlamento asuma todos los poderes al servicio del pueblo escocés. Pero parece que el país no está preparado para una autonomía total. Un alivio para David Cameron, que podía convertirse en el primer ministro incapaz de mantener unido al pueblo británico. Aún así, las consecuencias del no son enormes. Westminster deberá legislar para dar una mayor autonomía fiscal, presupuestaria y social a Escocia. Y el reloj sigue avanzando. Cameron deberá llegar a un acuerdo con los laboristas y con los liberaldemócratas en poco más de un mes y presentar un proyecto de ley en enero. Los impuestos serán uno de los asuntos claves. Desde 1999, el Parlamento escocés se ha encargado de la gestión local, la sanidad, la educación, la agricultura y el medio ambiente. La política exterior, la defensa, el empleo y la seguridad social siguen bajo control de Londres, al igual que el comercio y la gestión energética. El asunto es que muchos conservadores creen que dar más competencias a los escoceses debe ir de la mano de un mayor poder de decisión en las reyes inglesas de los diputados ingleses. Lo mismo para el resto del Reino Unido al comprometerse el premier británico a mantener la misma financiación pública de España. Que haya dicho que no habrá una reforma constitucional antes de las elecciones de mayo del año que viene, Cameron deberá moverse rápidamente si quiere acallar a los escépticos.